Para Perú siempre es un motivo de interés político, fortalecer las relaciones con Alemania, señora Canciller de la República Federal de Alemania, Angela Merkel. Estoy muy contento de estar presente nuevamente en Alemania. Y ahora nos toca ver un tema más allá de la agenda bilateral, nos toca el tema de trabajar juntos de la mano para llevar a buen término la conferencia mundial sobre el cambio climático, la COP20. Quiero expresar mi satisfacción por los compromisos que viene asumiendo el gobierno de Alemania en lo que es la lucha contra el cambio climático. He podido escuchar las palabras de la Canciller y escuchar los valiosos compromisos concretos que se viene asumiendo. Y creo que ese es un ejemplo, una muestra del liderazgo que hoy día tiene Alemania no solamente en la Unión Europea, sino también en el planeta. Quiero señalar que la COP20 de Lima probablemente sea la última oportunidad para lograr acuerdos que podamos llevarlos a París en el año 2015. Además de esto, saludando por cierto el campeonato de fútbol, que bien merecido lo tiene Alemania, quiero decir que estoy convencido de que así como el triunfo de la selección alemana es el esfuerzo de años de trabajo y entrenamiento, selección de jugadores, selección de entrenadores, exigencias, el éxito de la COP20 y de la COP21 será la acumulación de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo en Nairobi, en Durban y en tantas otras reuniones y cómo no incluir acá los acuerdos, las reuniones de Petersburg, donde Alemania ha asumido un liderazgo que hoy día permite institucionalizarlo de tal manera que hoy día estamos haciendo en la práctica el traspaso a la aposta que el Perú asume a partir de hoy día a la responsabilidad de asumir la organización y ser el anfitrión de la próxima COP, en la cual sabemos que Alemania va a estar participando de manera muy activa. Por otro lado también quiero señalar el reconocimiento que tiene el Perú a las relaciones que hoy día venimos trabajando intensamente con el gobierno alemán. Hoy día Alemania se constituye uno de los principales socios comerciales del Perú en el ámbito de la Unión Europea y creo sinceramente que la balanza comercial que hoy día tenemos no refleja todavía el punto óptimo en el cual están avanzando nuestras relaciones bilaterales. Creo, señora Canciller Ángela Merkel, que hay muchos espacios en los que podemos trabajar dentro del marco de lo que es los acuerdos multipartes que se han celebrado entre la Unión Europea, Perú y Colombia. Creo que ahí hay muchos espacios para poder seguir avanzando. Así mismo señalar las aspiraciones que tiene el Perú para ingresar a la OCDE y por otro lado también agradecer los esfuerzos que se vienen realizando desde Alemania y desde la Unión Europea para que el Perú siga avanzando en su esfuerzo de salir al desarrollo. Creo, señora Canciller, que esta reunión va a ser muy importante, los acuerdos que se suscriban, pero sobre todo también el conocernos como representantes de dos pueblos que tienen un camino a seguir de manera conjunta, es vital para que estas relaciones se sigan consolidando. Yo le agradezco a usted todo el esfuerzo que está poniendo su gobierno para fortalecer las relaciones bilaterales. Gracias, señora.